Pues no consigo matarlos, tío, te lo juro, es que está a los huevos ya, macho, no mata a nadie Es que de verdad me pone enfermo Es que no veo a nadie con la mirilla esta de mierda Oye, joder, le pego tres tiros a la gente y no muere Y luego yo muero con nada, tío Pues salimos Espera, esperate, esperate al círculo, tío Cuidado, cuidado ¿No te han dado? Desde el frente otra vez Es que jugarte era subir, sube, 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 que me matan Vente para acá, vente para acá Corriendo, corriendo, corriendo Estoy arriba en las escaleras, arriba, arriba, arriba Voy, 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 voy No, yo me matan Pero a ver, tío, de verdad, puto juego, en serio Mira, hay un coche ahí, Farga, a la izquierda Móntate con el... Corre, ven ¿Qué hace esto, tú? Se monta atrás el gilipollas, tú Ay, ay, ay ¡Corre, ven! Ven, ven tú, coño Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado Te he matado sin querer, tú Espera, espera Cuidado Venímosme, venímosme Venímosme, corre El relativo Blaster, tranquilo Sí, sí 5 segundos Ahí, Blaster, perfecto Ah, bueno, este campeón Este tío es tonto Es que en cuanto he visto al Farga Encoger el coche y he dicho Y atropello tu cadáver Como tiene que ser Me cago en su puta madre Es que es el mejor piloto del mundo Sí, sí, te encanta El mejor piloto del mundo es el tonto este Vamos tú, que no me matan con pistola Y me matan mi propio compañero con un coche Vale, vamos, vamos, perfecto A que me quede el tejado Ya veis Detrás, detrás, detrás Me vendrá a pegar, ¿no? No, no, no me viene a pegar No me viene a pegar A mí tampoco Pues... Te voy a sacar hasta mismo Valiente con escopeta Pues ya, vete a por él Vamos a por él Ya Vete a por él Me cago en su... Mira como lo sabía, eh Digo, no lo vas a... Con una M16, tú Así ha sido Es que me ha dado los cojones Yo he puesto un puto revolver De una puta escopeta Y una M16 Es que tiene cojones la cosa, tío Puto juego de mierda Que asco Vale, abre la puerta Vale, vale ¡Oh, oh! ¡Han disparado! ¿Qué me ha dado? ¿Qué me ha dado? ¿Qué me ha dado? Vale, muerto Te hago un susto de la madre ¡Oh! ¡Qué me ha dado! Te hago un susto de la madre Me ha pun... Es que no le he dado ni un tiro Porque no... Porque tenía fuerza arma de por cuatro Una puta escopeta De la cabeza, claro mira que lagazo a ver, haz Ketchum, quítate si te pago de verdad quita coño ostia venga me tira quítate quítate puto jonki a ver, te hay que hacer pokemon ahí coño, vamonos una mirilla tío, no se lo hace el padre cuidado y dale goto te has tirado Ketchum no me he quedado aquí pillado me he quedado ahí topillo con la puerta me he quedado ahí topillo con la puerta a la dirección de grado de humo no, no, he sido yo, he sido yo para que se lo agarra de humo ahí yo que se, se me ha escapado te has puesto nervioso, que pasa se va por debajo, cuidado que pasa, que pasa, ha disparado no? no, no, no ha disparado yo no he oido nada oh si, si, si que ha disparado que no dice eso es del colegio, eh pues me cago en su vida digo, que no dice, mira que tiro, chaval me han pegado un tiraco todo y me han tirado al suelo mira, le está en tu casa, está en tu casa donde, donde, donde? está detrás de tu casa vale, en que parte, en que parte me revienta, me ha reventado si, si, sal, 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 le pillas de espaldas, eh pero donde? por ahí, por ahí, por donde vas justo ahí no has oído el tiro? yo muero, eh vlogar, buena buena vente, vente para acá, vente para acá corre esta dentro? si, si, estoy dentro hay uno, hay uno, hay uno hay uno por ahí hay uno dentro de esa casa que pasao? me ha quedado pillado que dice? no me jodas se me ha quedado pillado el juego antes de que te salgas te mato y me quedo con tus cosas pillamos las cosas se va a cerrar en brevas, eh? pues, matame, matame porque no puedo hacer nada seguro? si, si, no me puedo mover mata la puñetazos, mata la puñetazos que si no... si, que no haga ruido seguro que la mato puñetazos, a ver levante con lo mis que ibas, sabes? puñetazos yo creo que no te mato puñetazos, eh? hostia puta a que os dais, a que os dais entre vosotros joder vaya pedazo de hostia has ido un escopetazo tu? no me moria a puñetazos, no? he ido por la vía rápida yo que hace? que hace esto? que hace? hombre, se acaban las balas es la madre que me pario con lo bien que íbamos que es el mejor piloto del mundo si, si, te encanta, eh? el mejor piloto del mundo es el tonto este vamos tú, tío, 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 tío yo solo quiero una mujer que me haga disfrutar I'm singing like girl you know I want your love your love your love your love was handed me for somebody like me I'm coming now, follow my lead I may be crazy, don't mind me save me